El M7 Aquel otoño que nos vio crecer Aquellos besos que guardo mi piel Eras tú, era yo Los únicos culpables del amor Aquel intento de apagar la luz Disimulando en la habitación Mi temor, tu pudor Primera decisión entre tú y yo Un poco amante, un poco novio Sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amante, un poco novio Y entre nosotros solo un cómplice el amor Estamos haciendo la mejor cumplea del mundo ¡Aquel otoño que nos vio crecer Aquellos besos que guardo mi piel! Eras tú, era yo Los únicos culpables del amor Aquel intento de apagar la luz Disimulando en la habitación Mi temor, mi temor, tu pudor Primera decisión de apagar la luz Primera decisión entre tú y yo Un poco novio Sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amante, un poco novio Y entre nosotros solo un cómplice el amor Tiago, mi temor, tu pusiernos Desde México ¡Chapa, platana! Chapa, platana! DMA C y AP ¡Suscríbete!